Con nueve puntos, también llegaba la antigua, pero visitaba a los toros de Malacateco. Momentáneamente, Suchi agarraba el liderato con diez puntos, gran pase en profundidad. Gambetita, pum, para arriba. Uf, se la comía Gambetita, que ha sido en este momento el jugador de más impacto en la liga. Contra Carlos Rodríguez. Se acaba el árbitro central, Mario Ramírez. Falta contra Manfred Russell. De primero se lo quita, después lo va a traer. Ahí por abajo. Sube las dos piernas para engancharlo. Hizo la del cangrejito. Bueno, Ricardo Rocha, el toque para Juan Carlos Silva. Este remataba y no se iba muy lejos. Minuto 20, partido empatado a cero todavía. El toque era de Durban Reyes, Silva, Brito. El toque de Rocha. Y este, si no es gol de Rocha, es autogol de... No, es gol de Rocha. ...Maker Williams. Pero tiene que ser gol de Rocha. Y le pusieron a Brito algunos, pero tiene que ser gol de Rocha. Pero no, no, no. De Brito seguro no es. De Brito seguro no es. Sí, Brito ni la tocó. Es de Rocha. La pelota va para adentro. Bueno. 1-0 entonces, pero de inmediato iba a venir la respuesta de la antigua. Este toque de Manfred Russell. Lo hacía por derecha con Hessler Archila. Archila con el centro. Y Gambetita de cabeza. Empate a uno. Uf, qué horrible. Rapidito. Y qué bien por Gambetita Díaz. Te decía, sigue siendo el más desequilibrante del torneo. Observen cómo pica Gambetita. Rapidito desde el centro del campo y le gana la espalda a los centrales. O sea, él toca en el centro del campo y va rápido a buscarla. Ahora, uy. ¿Esta para vos es Rocha o a María? A veces terminas sacándoles a María Durban Reyes, pero... Yo sí. Vamos. Para mí está en el borde también. Sí, hombre, pero ¿por qué tira el brazo de derecho? Pues no sé. Y además también le dio con la pierna, o sea que... Pero no le dio con el brazo, pero... ¿Para qué lo tira? Por el centro, no llega Brito. Nos vamos al 145 con el partido empatado a uno. Por cierto, choque entre Trinitarios. Brito contra Williams. Pelota de Hessler Archila. No, ese es Alejandro Galindo. Alejandro Galindo abriendo con Archila y otra vez de cabeza Gambetita. Es que la que tiene es que acompaña por velocidad. Sí. Acompaña bien. Excelente, Alejandro Gambetita. Y observen cómo arranca a la izquierda. Es el que va por la izquierda. Se desmarca bien. Y va a Gambetita. Y va cerrando y tú, llega. Y va acompañando desde el medio. Este es el preparador físico de Roberto Valiente. Con el jugador de... Juan Carlos Silva. Y le da un puñetazo. Bueno, pero es que también Silva lo empieza a empujar hasta que se pelea, ¿verdad? Y le saca sangre. Le sacó sangre Silva, el preparador físico. No, yo calcularía que Valiente... El preparador físico a Silva. Sí, Valiente a Silva. Los dos expulsados. Correcto. Esto parece... Lo correcto. De mentira. Se quedó con diez malacateco de la agresión del preparador físico a su propio jugador. Increíble. Sí, increíble. Preparador físico increíble. Sí, parece de mentira. Pero también el jugador, vos. O sea, el jugador también lo fue empujando. Pero es que el preparador físico se estaba peleando con el otro. Y no dejaba de pelearse. Y el otro le decía ya calmate, le decía Silva. Y se mascó también con Silva y le pega. Entonces, preparador físico en la calle. Bueno, el que no está en la calle es Gésler Archila y la antigua tampoco. Tocco 3 a 1 con este. Gésler Archila convocado a la selección. En esta última convocatoria, observen, Gésler, buena conducción, buen regate. Y el zurdazo que llega preciso, cruzado. Nada que hacer para Luis Pedro Lucero. Malacateco con una... Se le va abajo, ¿verdad? Pero grave inicio. Esta de Russell, el filósofo, la para afuera. El tiro de esquina y el de pegada con la mano Alexander Robinson. Entonces era tarjeta maría. Y le sacan tarjeta maría. Claro. Le sacan tarjeta maría. En realidad, me costó verla. Y lo terminan expulsando porque tenía una maría. Es correcto. Pero al final de cuentas, sí le da con la mano. A ver. A ver. Con la mano y no la de Dios porque hace poco... Ah, sí. Sí. Puro voleibolista. Hace poco, Cabal Maradona llegó a ver a Ali Benaceur para felicitarlo por... Por no haberle marcado la mano. Por no haberle marcado la mano. Jala. Sí, hombre. Sí. Maradonita es un... Y después quiere ser el presidente de la FIFA. De la FIFA. O sea, la era. Si no, va a estar en la SAT como los presidentes de Guate. Es como escoger a algunos que están para la candidatura de presidente que a la E. Tienen unos antecedentes que Dios santo. Imagínate, estos no tenían tantos antecedentes. Maradonita la era. Esta no fue mano. Para mí no es mano. Sí. ¿Ustedes ven cómo la jala grita? Yo creo que sí. Para mí en el pecho. ¿Ah? En el pecho. No estoy seguro. No estoy seguro. Bueno, Victoria del Antiguo.